Paz a vosotros hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México Con el tema que nos ocupa el día de hoy ¿Quién es el fundamento de apóstoles y profetas? Leo en Efesios 2, verso 19 y 20 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos Es el apóstol Pablo de los Efesios, diciéndoles Sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En el cual compaginado todo el edificio Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En el cual vosotros también sois juntamente edificados Para morada de Dios en espíritu Bueno, un saludo a todos los que nos están acompañando en esta serie de videos La doctrina de la luz del mundo enseña que necesita estar vivo un apóstol Para que la iglesia exista Hemos demostrado que la iglesia de Jesucristo no depende de un hombre que muere U otro que se levanta Sino de un hombre que murió y resucitó Y está sentado a la diestra del Padre Que compró la iglesia con su sangre Y que no nos ha dejado huérfanos Sino derramó el Espíritu Santo El paracleto Para que esté con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Quiero ponerte el pedacito del video Porque no me gusta hablar al aire Estoy demostrando las mentiras que enseñan en la iglesia la luz del mundo Como engañan a la gente Y estamos demostrando que mienten Tuercen las escrituras Mire como dice Uno de los predicadores De ellos Permítanme voltear la pantalla Fundamentando la existencia de la iglesia en un hombre En un individuo En un administrador En un apóstol vivo Que activa los ministerios Las carismas Escuche Y vamos a discutir El punto A ver si estas cosas son así Con las sagradas escrituras No hay un enlace No va a haber un éxito en nosotros Estamos destituidos Ajenos Lejos Del reino de los cielos Pero si existe un siervo de Dios Estamos seguros Que hay salvación Sin él No puede haber salvación Porque él es el que tiene La autoridad Sobre la tierra Para abrir La puerta del reino de los cielos Bueno vamos a Ponerlo desde Poquito más atrás Para que Escuche Completa La declaración De este predicador De la luz del mundo En la palabra del Señor Nos enseña Que Un elegido de Dios Es para salvación Si no hay Un elegido de Dios Si no hay Un administrador De las gracias Que Dios ha depositado Para que Haya salvación En el mundo No va a haber salvación Si no hay un medio Sin Cristo No había salvación En ese tiempo Hasta que vino Cristo Y ese legado Se lo dio a sus apóstoles El de ser Iluminares En el mundo El de la El de la palabra De la reconciliación Porque nosotros Estábamos en contra De la voluntad de Dios Y el apostolado Nos vino A reconciliar Con Dios Entonces Él es el que trae El ministerio De reconciliación Si no hay Un enlace No va a haber Un éxito En nosotros Estamos destituidos Ajenos Lejos Del reino De los cielos Pero si existe Un siervo de Dios Estamos seguros Que hay salvación Sin él No puede haber salvación Porque él es el que tiene La autoridad Sobre la tierra Para abrir La puerta Del reino De los cielos Bueno Déjeme saludar Hermano No quiero ser Descortés Aquí hay unos Comentarios Respecto del último Video que grabé Déjeme Porque hay Comentarios Que valen la pena Humberto Zamora De la luz del mundo Me dice Me dice así Así es Señor Gamaliel El hermano Daniel O sea El que está hablando En el video Ha dicho la verdad Y así está Sentado en el legado Que dejó El señor Jesús Es mucho más profundo De lo que declara El hermano Hay algo más Que va a llegar Hay algo más Dice Que va a llegar El día del señor Va a dar cuenta De usted Como muchos Más Y lo va A entregar Y a exhibir De quien es O quienes han torcido La doctrina A falta de De su interpretación Esta es De parte de Dios He visto He visto y analizado Su doctrina Que usted predica Y si efectivamente Habla pura Biblia Pero sin discernimiento E interpretación Empezando con decirle Que no hay Cinco ministerios Solo es uno Con un orden Bien establecido Bueno Humberto Zamora Si me escuchas Te agradecería Que pusieras La cita Bíblica Para que demuestres Que solamente Hay un ministerio La Biblia dice Que hay repartimiento De ministerios No que dio Un solo ministerio Este es el problema Hermanos Que Que estamos enfrentando El día de hoy La iglesia La luz del mundo Predica un sofisma Es decir La Biblia La ven como Letra muerta Usando un texto Que no tiene nada Que ver La letra mata Se está refiriendo A otra cosa Como cualquier Lector sano De la Biblia Puede entender Y ellos Alegan que Gamaliel No puede interpretar La Biblia Porque Gamaliel Le agarró un libro Y cualquier otro Pastor Que no esté Con la dinastía De apóstoles De ellos Pues no tiene autoridad Ellos Promueven O enseñan Que tiene que estar Un apóstol Vivo Para que la iglesia Pueda vivir Yo he demostrado Que Cuando Pablo Dijo Me voy El tiempo De mi partida Está cercano Los encomiendo A Dios Y a la palabra Vean por ustedes Ancianos Y por todo el rebaño Que Dios Os ha puesto Por obispos Entonces Agradecería Hermano Heriberto Samora Que si dices Que yo Abro Biblia Hablo Pura Biblia Pero sin discernimiento Bueno yo estoy Dando las citas Bíblicas Una y otra Y otra Tu dices Que no hay Cinco ministerios Que solo es uno Bueno necesitaría Yo la cita Bíblica Porque yo no te Puedo creer Michael García Primera de Corintios Diversidad de dones Y ministerios Por supuesto Esa es Biblia Pero Heriberto Samora Dice que solamente Hay un ministerio Bueno Hermanos Aquí hay otros Comentarios Que valen la pena Nel Joy Ex miembro De la luz Del mundo Muchísimas felicidades Les reconozco El buen trabajo Que hace Al desenmascarar A la secta De la luz Del mundo A mi me decían Que Samuel O sea Samuel Joaquín Era el rey Que era el último apóstol Y ahora resulta Que el hijo Es también apóstol Como lo fue Su papá Claramente Lo que les interesa Es el jugoso negocio Que es La iglesia Y son muy Pero muy malvados Groseros E intolerantes Peor para quienes Ya no creen En esas mentiras Saludos Y siga Haciendo este Gran trabajo Solo Jesucristo Es el camino A la salvación Y no hay otro Amén Víctor Manuel Martínez Saludos Pastor Gracias hermanos Por estar en la emisión En vivo Filibardo Morales Nos dice también Excelente Como siempre Pastor Gracias por tanta Información Tan clara Hay algo que me gusta De sus videos Que van al Punto Con bases bíblicas Y evidencias De ellos mismos Trata un solo Punto Y hay otros Que se dedican A hacer este Trabajo Pero vagan Demasiado Con muchos temas A la vez Es muy aburrido Bueno Aquí tengo un fan Verdad Gracias hermano Sin provecho Pero usted es especialista Para desenmascarar Y descubrir lo escondido De las sectas Gracias pastor Gracias a ti Hermano Filiberto Me animas Con tu comentario Por supuesto También hay un comentario Negativo aquí Del anterior video Elisa Martínez Pues realmente no sabemos Si es hombre o mujer Porque en otros post La señora Elisa Martínez Se carcajea Desaforadamente Dudo mucho Que una dama Se exprese De esa manera Pero voy a concederle Que es una mujer Efesios 2.20 Edificado En el fundamento De los apóstoles Y profetas A unos puso Dios Primeramente apóstoles Encabeza La lista Profetas Pastores Maestros A fin de perfeccionar A los santos O sea La iglesia Si se necesita De un apóstol Pues El encabeza La lista Del cuerpo Ministerial De la iglesia De Jesucristo Pastorcillo Bueno Gracias por su insulto Hay de todo En la vida Del señor Hermanos Ernesto Te avisó Lo felicito Por ser valiente Bueno No es tanto Hermano Nos interesa La La exposición De la palabra Me interesa El argumento Bíblico Hay un grupo Que se llama Los falsos apóstoles De la luz del mundo En facebook Ahí estoy poniendo Estas enseñanzas Y por supuesto Que los detractores De los videos Tomaron Los videos Y comentan Está bien Si yo tomo Material de ellos Ellos también Tienen derecho Nada más que Pues el que Eche mentiras El que calumnie Falsamente Pues ahí se las va a ver Con el señor No se preocupen De mi panza Los hermanos Saben que Quien es el pastor Gamaliel Y otro De la luz del mundo Me preguntó Que Porque había una cruz En una fotografía De mi esposa Bueno Como me preguntó Bien les voy a explicar Es que Ese es el templo Del pastor Edwin López Cuando lo andaban Comprando Es decir Lo rentaron primero Y estaba una cruz Al fondo No sabemos Que denominación Sería Obviamente Cuando ya Adquirieron el templo Pues quitaron El piano Y la cruz Y todo eso Pero no hay cruces En nuestros Templos hermanos Vamos al tema Bíblico Que es lo que nos Interesa Ernesto Tavizón Edgar Víctor Manuel Gracias hermano Mike Por el texto Que puso Ramón Ramírez Yamil Morales Fanny Mengo Saludos En pocas palabras El medio de salvación Es un hombre No Cristo Sí, sí, sí Ese es el problema Con la Con el planteamiento Luzmundano Les hablaba De este sofisma Se nos acusa Que no tenemos Apóstol Que estamos Fuera de la voluntad De Dios Ellos Están apoyados Primero estuvieron Apoyados En un Aarón Y en ese tiempo Decían que era El último Era el apóstol De Dios Y que ya venía Cristo Luego viene El inconveniente De que se les muere Entonces se levanta Su hijo Y El librito histórico De ellos Dice que su papi Lo nombra Esa es la lección La lección de su papá Y Por ahí Otros de la luz del mundo Dijeron que no Que el librito Ya no valía Bueno yo Tomé Lo que ellos escribieron Y decía Casa vería de publicaciones Si ahora lo niegan Pues no es asunto mío Hermanos El libro no lo escribí yo Y ahora nos está diciendo El hermano Hal Que el estuvo Cuando en el tiempo De Samuel Y que le decían Que Samuel Era el último Y ahora resulta Que ya Está otro Es una dinastía De apóstoles Pero cual es El fundamento Hermanos Cual es el fundamento De apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo Mismo Imagínese usted Que Que la iglesia Dependiera De un apóstol Vivo Fíjese bien Que Cuando Pablo Menciona En la carta A los Efesios Le está escribiendo A los hermanos De Éfeso La ciudad griega Que habían recibido El evangelio Les dice Que antes Ellos Andaban En el mundo Haciendo la voluntad De la carne Pero que Por medio de Cristo Jesús Ellos que estaban Lejos Han sido Hechos cercanos Por la sangre De Cristo Verso 13 Y les explica Que Jesús Es nuestra paz El de ambos Pueblos Es decir De judíos Y gentiles Hizo uno Derribando La pared Intermedia De la separación Dirimiendo en su carne Las enemistades La ley De los mandamientos En orden A ritos Para edificar En sí mismos Los dos En un nuevo Hombre Haciendo la paz Verso 16 Y reconciliar Por la cruz Con Dios A ambos En el mismo cuerpo Matando en ella Las enemistades Y vino Y anunció La paz A nosotros Que estaban Lejos Y a los que Estaban cerca Que por él Es decir Por Cristo Los unos Y los otros O sea Judíos Y gentiles Tenemos entrada Por un mismo Espíritu El Padre Así que ya no sois Extranjeros Ni advenedizos Sino juntamente Ciudadanos Con los santos Y domésticos De Dios Y aquí viene Nuestra declaración Punto y coma Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo La primera pregunta Es Quienes están Edificados Bueno Los efesios En este caso No Según el contexto Por supuesto Que lo que le dice A la iglesia de Éfeso Aplica a toda la iglesia Gentil Aplica a los corintios Aplica a los romanos Porque es la iglesia Del señor Que es una sola Y cuyo distintivo Es que Jesucristo La compró Por su sangre Entonces Todos los gentiles Al igual que los judíos Estamos edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Aquí Hay dos ideas En la mesa Del debate Los señores De la luz Del mundo Usando este texto Dicen que No puede haber iglesia Si no hay un apóstol Bueno Punto número uno Aquí no habla De un apóstol Aquí habla en plural De apóstoles Y profetas Por supuesto Que no se refiere A Eusebio Ni tampoco Se refiere A Samuel Ni mucho menos A Nazón O algún Autonombrado Apóstol Aquí se refiere A los apóstoles Que él escogió Mire Fíjese como dice La Biblia En Hechos Capítulo uno El escritor sagrado Dice En el primer tratado O teófilo He hablado De todas las cosas Que Jesús Comenzó A hacer Y a enseñar Hasta el día En que Habiendo dado Mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que escogió Note usted Que el verbo Escoger Está En pasado No dice A los apóstoles Que escogió Que escogió Más los que iba a escoger Después Y por supuesto Que a los apóstoles Que escogió Nos da los nombres No tengo que citárselos A ustedes Pedro, Jacobo, Juan Ahí están Lucas 10 Los puede usted leer Lucas 9 y 10 Pero dice A los apóstoles Que escogió Después de haber dado Mandamientos A los apóstoles Que escogió Fue recibido Arriba Es lo mismo Esta expresión En pasado A los apóstoles Que escogió Es lo mismo Cuando dice A unos Puso Primeramente Apóstoles Por supuesto Por supuesto A los que escogió Y a otros Profetas Y es que Lo que tenemos Que entender Aquí hermanos Y es importante El tema Explicarlo Con calma Pero permíteme Terminar Esta idea Lucas Está relatando Lo que El señor Jesús comenzó A hacer Y a enseñar Hasta el día En que Habiendo dado Mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que escogió Fue recibido Arriba A los cuales Es decir A los apóstoles Que escogió Después de haber Padecido Se presentó Vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoles Por 40 días Y hablándoles Del reino De Dios Y estando Juntos Les mandó Que no se Fuesen De Jerusalén Sino Que esperasen La promesa Del padre Que oísteis Dijo De mi Porque Juana La verdad Bautizó Con agua Mas vosotros Sareis bautizados Con el Espíritu Santo No muchos No muchos días Después De estos Entonces Los que se habían Juntado Le preguntaron Diciendo Señor Restituirás El reino Israel En este tiempo Y el les dijo No toca a vosotros Saber los tiempos O las razones Que el padre Puso en su sola potestad Mas recibiréis La virtud Del Espíritu Santo Que vendrá Sobre vosotros Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea Y Samaria Y hasta lo último De la tierra Miren hermanos Cuando Dios Decide tratar Con el hombre Levanta A profetas El primero Uno de los primeros Que menciono La Biblia O quizá El primero Es Enoch Séptimo Desde Adán Que tenía una relación Con Dios Y la Biblia dice Que era profeta ¿No? Y ahí viene Noé Era profeta Por supuesto Y todos los Patriarcas Fueron profetas Pero todos 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 los profetas Señalaban A un personaje Todos los profetas Dieron testimonio De un personaje No tengo que citarte Las escrituras El apóstol Pedro Dice Que Esta salvación Tan grande Que hemos recibido De esta salvación Profetizaron Todos los profetas Bueno Te lo tengo que leer Para que entiendas La frase Edificado Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas De esta salvación Tan grande Profetizaron Todos los profetas Todos señalaron A Cristo Esa es la primera De Pedro Capítulo 1 1 verso 9 Obteniendo el fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas De la cual salvación Los profetas Que profetizaron De la gracia Que había de venir A vosotros Han inquirido Y diligentemente Buscado Escudriñando Cuando Y en que punto De tiempo Significaba El espíritu De Cristo Que estaba En ellos El cual Prenunciaba Las aflicciones Que habían De venir A Cristo Y las glorias Después De ellas Es decir Que el espíritu De Cristo Estaba Por ejemplo En Isaías Un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Más adelante En el capítulo 53 Veo un varón Que sube Como raíz De tierra seca No hay parecer En él Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y ahí está El espíritu de Cristo Trabajando en Isaías En Jeremías En Jonás En David Perros Me han rodeado Y todos los profetas Todos Todos Señalaban A Cristo Pero no tuvieron La oportunidad De verlo Por eso Cristo Dice unas palabras Muy significativas Gócense Porque muchos profetas Y sabios Desearon ver Lo que ustedes Están viendo Y no lo vieron Sin embargo Lo anunciaron Entonces Todos los profetas Señalaron Señalaron al Cristo Y el último profeta De la ley Que lo señaló Pero que lo conoció Fue Juan De ahí viene la frase Porque los profetas Los testigos Del antiguo testamento Señalaban a Cristo Aquí yo Pongo En Sion Una piedra De ángulo De esquina Y todo aquel Que en el que hiere No se apresure Todos los profetas Señalaron a Cristo Cristo es el clímax De la Biblia Cristo es el mensaje De la Biblia Cristo es la puerta Cristo lo es todo Entonces Todos los profetas Lo señalaron A él Ellos Entendieron A ellos Les fue revelado Que no para sí mismos Sino para nosotros Administraban Las cosas Que ahora Os son anunciadas De los que os Han predicado El evangelio Por el Espíritu Santo Enviado Del cielo En las cuales Cosas Desean mirar Los ángeles Entonces Cuando Cuando En el En aquella revuelta Le piden A Pablo Que explique Y el delante De los reyes Y se estaba cumpliendo Lo que le dijo Ananías Ve Lo que le dijo El señor Ananías Ve porque Instrumento escogido No es este Para que lleve Mi nombre En presencia De los reyes Ahí tenemos Unos reyes Y Pablo diciendo Yo No he hablado Cosas Que estén fuera De lo que los profetas Dijeron Que su Cristo Había de padecer También te lo leo También te lo leo Porque esto es importante Aunque nos Tardemos un poquito En el video Pero quiero que veas Que el apóstol Pablo No puede hablar De sí mismo Él está Fundamentado En lo que los profetas Habían señalado Del Cristo Me parece que es En Hechos Capítulo 26 A ver Vamos para allá Hermanos Hechos Capítulo 26 Verso 15 Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y él dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Mas levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto Te he aparecido Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que apareceré A ti Librándote Del pueblo Y de los gentiles A los cuales Ahora te envío Este es un verdadero Apóstol Que se le aparece En Jesucristo No los de cartón Los autonombrados Dice A los cuales Ahora te envío Para que abra Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí No por Por tener un apóstol Vivo Sino por la fe Que es en mí Remisión de pecados Y suerte Entre los santificados Por lo cual Oh rey Agripa No fui rebelde A la visión celestial Antes anuncié Primeramente A los que están En Damasco Y Jerusalén Y por toda La tierra de Judea Y a los gentiles Que se arrepintiesen Y se convirtiesen A Dios Haciendo obras Dignas de arrepentimiento Por causa de esto Los judíos Tomándome en el templo Tentaron a matarme Mas ayudado Del auxilio de Dios Persevero Hasta el día de hoy Dando testimonio A pequeños Y a grandes Escuche esto No diciendo Nada Fuera de las cosas Que los profetas Y Moisés Dijeron que habían De venir Que Cristo Había de padecer Y ser el primero De la resurrección De los muertos Para anunciar luz Al pueblo Y a los gentiles Es decir Judíos y gentiles Bueno ahí Se acelera Después Festo se acelera Y le dice Estás loco Pablo Bueno Pues yo te estoy diciendo Que Los apóstoles Estaban fundamentados En lo que los profetas Habían dicho De Cristo Pero Aquellos Habían profetizado De que la roca Venía La roca No estaba puesta Todavía Uno de ellos Dijo He aquí Yo pongo En Sion Una roca Yo fundo En Sion Entonces los profetas Del antiguo testamento No fueron Testigos De la Fundación Porque la roca No había venido Sin embargo La profetizaron La señalaron Dieron testimonio De que venía Y Ellos desearon ver Pero no lo vieron Pero cuando la roca Aparece Que es Cristo Si estaba vivo Uno de los Apóstoles Uno de los Profetas Llamado Juan Y a él El que lo envió Le dijo Sobre quien veas Descender el Espíritu Santo Este es el que Bautiza Con Espíritu Santo Quiero que veas Ya estaba la roca Allí Por supuesto Que Isaías Había profetizado Un niño Nos es nacido Pero Yo hago Una pregunta A todos los que Nos escuchan Por supuesto Pastor Pero Jesucristo Es desde la eternidad Antes que habrá Fuese Yo soy Si Lo entiendo Lo acepto Pero la fundación De la roca Se da Hasta que la roca Aparece Hace milagros Porque está Lleno de la virtud De Dios Pero no es Sino hasta que muere Y resucita Que queda Que queda Que queda Fundamentado El Evangelio Porque el Evangelio Es Simple y sencillamente Todos los que crean En el Que murió Que resucitó Serán Salvos Lo había Lo había dicho El profeta Y aquí Pongo en Sion Una roca De esquina De precio Todo aquel Que del Creyere Claro Isaías creía Pero en distancia Cuando el apóstol Pablo Le explica A la iglesia De Roma En Romanos Capítulo 10 Y le dice La ley Dice Guarda Los mandamientos Y vivirás En ellos Pero La ley O la La palabra De fe Que predicamos Es No digas Quien subirá Al cielo Quien descenderá Cristo ya subió Y descendió Él ya hizo Todo Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Que si Confesares al Señor Jesús Y creyeras En tu corazón Escucha esto Que Dios Le levantó De los muertos Serás Salvo Porque con el corazón Se cree Para justicia Para que seas Justificado Por su sangre Pero con la boca Se hace confesión Para salvación Porque en la escritura Dice todo aquel Que en el creyere No será Avergonzado Entonces El fundamento Del que habla Efesios 2 20 No son los apóstoles O los profetas Los profetas Lo anunciaron Los apóstoles Lo conocieron Recibieron Instrucción De él Y fueron Esos testigos De la resurrección Yo preguntaba En uno de los videos Pasados Para que es El apostolado La Biblia dice Estableció 12 Para que estuvieran Con él Y para mandarlos A predicar Pero Para que fueran Testigos De la resurrección Acabo de leerte Para esto Para esto Aparecido Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que apareceré A ti No solo los 12 También Pablo Fue hecho Testigo Testigo De la resurrección Y dice Él Señores Si Cristo Vino Que bien Que bueno Que vino Y murió Pues que bueno Que murió Pero si no Resucitó Echen la Biblia A la basura Entonces El fundamento De apóstoles Y profetas Algunos engañadores Quieren hacernos creer Que están fundamentados En un apóstol Y que es El apóstol Es el fundamento De la iglesia Perdón La sintaxis Del texto Mismo Te está diciendo Que no está hablando De un hombre Si tomas apóstoles Y profetas Entonces deberían ser No solo un apóstol En turno Sino Un grupo de apóstoles Y también De los profetas Obviamente El texto No está diciendo Que apóstoles Y profetas Sean el fundamento Sino está diciendo Que los Efesios Ahora Ya que Cristo Murió Resucitó Y que hay testigos De eso Los doce Más de quinientos Hermanos Aunque los quinientos Hermanos No son catalogados Como apóstoles Porque no recibieron La encomienda Del señor He sustituido Judas Porque Estaba profetizado En el salmo Tome otro Su obispado Que se ha hecho Con nosotros Testigo De la resurrección Tú puedes leer Y los apóstoles Daban testimonio De la resurrección La resurrección De Jesucristo Ya ocurrió Se apareció Por cuarenta días Con pruebas Indubitables Y los apóstoles Y los apóstoles Testifican Y los profetas Testifican A su vez Ahora Que hay una diferencia Yo te hablé De los apóstoles De la antigüedad Que señalaron A Cristo Te demostré Que aquellos Lo estaban señalando Aunque todavía No estaba puesto El fundamento Porque no había venido Pero una vez Que viene Y el profeta Juan Lo introduce Él es el No era Juan la luz Fíjate como dice Fue un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Juan No era Él la luz Ahorita te enseñan Ahí los de la luz Del mundo Que los apóstoles Son luz Para salvación No, no, no Son para predicar La luz O fueron Hechos apóstoles Para predicar La luz Juan No era la luz Sino que era Para dar testimonio De la luz Yo digo Claramente esto ¿Cómo vas a predicar Tú Un mensaje Del que no eres Testigo? Por eso te estoy Diciendo que si alguien Se quiere rogar Ahorita El nombramiento De apóstol Pues yo necesito Que se le aparezca A Jesucristo Y que lo comisione Para decir Para decir es un apóstol De Jesucristo Y si lo ve vivo Y habla con él Y lo comisiona Entonces es testigo De su resurrección Por eso dice Pablo Por último Se me apareció A mí Porque no soy Digno de ser Llamado apóstol Sin embargo Lo soy Pero por la aparición Por la comisión Del Señor No porque a ti Se te ocurre Entonces cuando la Biblia Dice edificado Sobre el fundamento De apóstoles ¿Por qué no dice Profetas y apóstoles? A ver aquí te va La pregunta Porque si yo Postulo que estos Profetas Son los del Antiguo Testamento Estaría violando La sintaxis Del texto El texto El texto Efesios 2 20 No dice Edificado Sobre el fundamento De profetas Y apóstoles No Dice Edificado Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Entonces Quiere decir Que estos profetas No son Los de la antigüedad Pues no En Efesios 2 20 No se está Refiriendo A los de la Antigüedad Aunque los de la Antigüedad Todos dieron Testimonio De Jesús Proféticamente A la distancia Es más Mira Fíjate Como dice Hechos 8 Que es un texto Muy fundamental Hechos capítulo 8 Perdón Hechos capítulo 10 Cuando Pedro es Mandado A predicarle A los Gentiles Él está Bien entrado En su Sermón Y dice así Cuanto a Jesús de Nazaret Verso 38 Como le Ungió Dios De espíritu Santo Y de potencia El cual Anduvo Haciendo bienes Y sanando A todos Los oprimidos Del diablo Porque Dios Era con Él Mira como Habla un Verdadero Apóstol Y nosotros Somos Testigos Por supuesto Porque los había Escogido Son los Apóstoles Que escogió No los Que escogerá O los Que escogerá Ya después De tantos Años No A los Que escogió Para que Fueran Testigos Y nosotros Somos Testigos De todas Las cosas Que hizo En la Tierra De Judea Y en Jerusalén Al cual Mataron Colgándole En un Madero A este Levantó Dios Al tercer Día E hizo Que apareciese Manifiesto Hay que Entender Hermanos Que si Cristo Muere Aunque Haya Hecho mil 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 Y no Resucita Estamos Perdidos Nuestra fe Sería Vana Pero como Él Resucitó Entonces La resurrección Es la La resurrección Cuando Cristo Resucita Se fundamenta La fe Por eso Romanos 10 Dice Si creíres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Porque eso Te abre La entrada A que tú También Vas a Resucitar Y que Si no es así Pues comamos Si bebamos Si bebamos Si no hay vida Eterna Pues este es un cuento La Biblia es un cuento Pero tenemos apóstoles A los cuales se les apareció vivo Con pruebas indubitables Y entonces Se fundamenta O sea La resurrección Fundamenta El evangelio Cristo Comprueba Pues Que es Quien dice Ser Que pruebas nos das Pues destruyen este templo Destruyen este templo Y en tres días Lo levantaré Pero Él hablaba Del templo De su cuerpo Por tanto Cuando Resucitó De los muertos Sus discípulos Se acordaron Que había dicho Estas cosas Entonces A este Levantó Dios Al tercer día E hizo que Apareciese Ese manifiesto No a todo El pueblo Sino Sino a los testigos Que Dios Antes había ordenado Es a saber A nosotros Que comimos Y bebimos Con él Después Que resucitó De Los Muertos No Que comimos Y bebimos Con él Antes de morir No 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 Que comimos Y bebimos Con él Después Que resucitó De los muertos Y nos mandó Que predicásemos Al pueblo Y testificásemos Que él es el que Dios ha puesto Por juez De vivos Y muertos Pregunto ¿Ya está puesto El fundamento? Sí señor Cuando Cristo muere Y resucita Y se aparece La resurrección Quedó Como la prueba De que Jesús Dice Que Jesús Es Quien dice ser Verso 43 A este Dan testimonio Todos los profetas Yo quiero que notes Esta expresión Todos Tanto los Los de la antigüedad Isaías Jeremías Jonás Abraham David Todos Tanto los De la Del nuevo pacto Después de la resurrección Porque tenemos Porque tenemos ahí Bastantes Hombres Que se levantaron A profetizar Por el espíritu de Dios Mira en la antigüedad El espíritu El espíritu de Dios Venía Y por eso Tú lees La expresión Y vino Sobre él El espíritu De Dios Fíjate Cómo Cómo Para ungir A un sacerdote A un rey Por ejemplo Dice la Biblia de Saúl El primer rey Le dijo Samuel Mira Te va a tomar El espíritu De Dios Y te vas a Pues vas a estar Ahí Vas a profetizar Pero vino Sobre él El espíritu de Dios Después lo vemos Echando malas Honrando al pueblo Porque el espíritu de Dios No permanecía Por eso Cuando se dice De Jesús Dice Sobre quien veas Descender el espíritu santo Y que permanece En él Este es el que bautiza Con espíritu santo Es decir Él es el que lo da A todos Después diría El apóstol De su plenitud Tomamos todos Y gracia Por gracia Entonces Todos los profetas Tanto los de la antigüedad Como los que se levantaron Después El profeta Ágabo El mismo Pablo Es profeta Y todos los maestros Que profetizaban Enseñaban Cuando él dice Por ejemplo Si alguno Es profeta O espiritual Reconozca lo que escribo La Biblia habla De evangelistas Como por ejemplo Felipe La Biblia habla De maestros Como por ejemplo Apolos Poderoso en las escrituras Habla de pastores Como Timoteo Habla de ancianos Pero cuando dice Apóstoles y profetas Se está refiriendo El Señor A que Todos los profetas De la antigüedad Lo señalaron Y los profetas Del Del tiempo De la gracia Cuando cae El Espíritu Santo No solo los apóstoles Sino los profetas Ratificaron El mensaje Enseñaron Por eso Se le da La previnencia Al apostolado Porque El apostolado Son los Que él escoge Para ser testigos Desde De su resurrección Entonces Hermanos Hay que entender Que Los ministerios Que marca la palabra Son cinco Apóstoles Profetas Pastores Maestros Y evangelistas Y un montón De dones Y operaciones Pero hablando De los ministerios Son cinco Pero porque El libro de Efesios Entonces te marca Dos En relación Al fundamento No porque ellos Sean el fundamento Sino porque El fundamento Es Cristo Mismo Tiene profetas Atrás Que profetizaron Su venida Y tiene profetas Presentes Dirás A ver Pastor Dame unos nombres De profetas Ahí te van Ahí te van Para que no creas Que yo estoy hablando A la ligera Hechos Once A ver No Porque los de los apóstoles Ya saben los nombres Hechos Trece Había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas Y maestros Bernabé Algunos me han dicho Oiga Pastor Bernabé No era apóstol Mira A Bernabé Se le llamó Apóstol Y fue testigo De la resurrección No solo él Más de 500 hermanos Pero aquí La escritura Está diciendo Que Bernabé O era Profeta O era Doctor En la sintaxis De lo que leemos Parece que Bernabé Era profeta Y hay otras escrituras Que indican Que era profeta Había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas Y maestros No dice apóstoles Y te da los nombres De estos profetas Y maestros Bernabé Simón El que se llama Níger Y Lucio Sireneo Y Manajén Que había sido Criado con Herodes El Tretarca El Tetarca Y Saulo Ministrando pues Estos Al Señor Es decir Estos Profetas Y Maestros Y ayunando Estos profetas Y maestros Que no eran apóstoles Estaban ayunando Y ministrando al Señor Dijo el Espíritu Santo Apártenme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Para la cual Los he Llamado Entonces habiendo Ayunado Y orado Y puesto las manos Encima de ellos Despidieronlos Acá en la página De De los falsos apóstoles De la luz del mundo Un tal Paz Creo que es miembro De la luz del mundo Me hace una pregunta Y claro hermanos Cuando la gente Pregunta De forma Amable Pues hay que Contestarles Claro que hay un montón De barbajanes También Que entran nada más A molestar Pero Pero cuando vale la pena La pregunta Miren lo que me pone Déjenme les leo Vamos a ver Dice Este miembro De la luz del mundo En un letrero Grande Que me puso así Con motivo De estos videos A ver si lo encuentro Aquí está Dice Pablo a los pastores Les imponía Las manos Para el ministerio Del pastorado Y a usted Gamaliel Quien Te impuso Manos O como fue Bueno con gusto Te daré mi testimonio En otro video El problema es de que Daniel Domínguez Un saludo para ti No ponen ningún texto Donde Pablo A los pastores Les imponía las manos Para el ministerio Perdóname pero Yo quisiera que me dieras Esa cita Donde es Pablo El que Le pone las manos A los pastores Yo Te acabo de leer Ahorita una cita Donde Los maestros Y los profetas Níger Simón Le impone manos No solo a Pablo Sino También a Bernabé También hay otra cita Donde dice Timoteo A viva el don Que te ha sido dado Por la imposición De manos Del presbiterio Es decir De los hombres De Dios Los profetas Y los maestros Que estaban allí No es Pablo El que dice Si no te ordeno yo Si no te pongo las manos Yo No eres Porque yo soy el apóstol El administrador De los carismas De las gracias Sin mi no hay salvación Nunca los apóstoles Anduvieron con esos aires Ni tampoco es cierto Que Pablo Oraba por cada pastor Esto no es cierto Es Cristo El que reparte Los ministerios Yo di dos citas Como pastor Claro Pero es por espíritu De Dios Y fíjate Que se me acabo El tiempo Me gustaría seguir hablando Pero la mente No retiene Más de una hora Ya tenemos Nada más Cinco minutos Los profetas Del antiguo testamento Señalaron La roca Los profetas Del nuevo Presenciaron La roca Y presenciaron Su resurrección Y los apóstoles Están en primer lugar Que los profetas Del nuevo Pacto Porque Pablo Dice Miren yo no he hablado Más que lo que Dijo Moisés Y los profetas Los de atrás El mismo Moisés Pero entonces Porque los apóstoles Fueron testigos Lo que no vio Isaías Lo que no vio Jeremías Lo vio Pedro Lo vio Pablo Porque Hablo con Jesucristo Resucitado Pero yo te quiero Dejar un texto Para que no estés Criendo que necesitas A un apóstol vivo Apóstol de que Quien lo envía Si no lo envía Jesucristo No es apóstol De Jesucristo Apóstol de Dios No El único apóstol De Dios Es Jesucristo Mismo Considerar Al apóstol De vuestra fe En el libro De Gálatas Pero Por que ahora Gamaliel Que no ha hablado Con Jesucristo Predica Predico Por el llamamiento Que me hizo Cristo A través Del Espíritu Santo Porque No solo Los apóstoles Son testigos De la resurrección Sino también El Espíritu Santo Te voy a dejar Dos citas Y nos vemos En el siguiente Video Dijo El Señor Así Hechos Bueno Juan 15 Juan 15 26 y 27 Había dicho El Señor Que el paracleto Iba a dar Testimonio De él Una vez Que viniera A la tierra Juan 15 Vamos a ver Juan capítulo 15 Dice Dice el Señor Versos 26 Y 27 Pero cuando Viniera el Consolador El cual Yo os enviaré Del Padre El Espíritu De verdad El cual Procede Del Padre Él Dará Testimonio De mí Fíjese Cuando Él se haya Ido Porque no Puede venir El Espíritu Santo Sino hasta Que él Se vaya Lo puedes Leer El 16 7 Pero yo Digo la verdad O sea necesario Que yo vaya Porque si yo No fuese El Consolador No vendría Mas si yo Fuere Le enviaré Pero fíjate Como el Espíritu Santo es un Testigo Va a dar Testimonio De Cristo Mira En Hechos 5 29 Tenemos Al Espíritu Santo Como testigo De la resurrección Y ese es El asunto Que la gente De la luz Del mundo Postula Que necesita Ver un apóstol Vivo Y fíjate Que no te mencionan Profetas Ellos hablan De uno La Biblia Habla de Los apóstoles No de uno En turno Ni por herencia De papito O de abuelito Sino por la aparición De Jesucristo Estos son Verdaderos apóstoles Pero cuando ellos Mueren Perdóname Lo que te voy a decir Pero Imagínate Imagínate tú Que yo estuviera Predicando algo De lo cual No soy testigo Yo tengo El testimonio De la resurrección De Jesucristo Al haber recibido El Espíritu Santo Porque dice Que estaba En el día Pentecostés Y dice Vas levantado Por la diestra Del padre Ha derramado Esto que vosotros Veis Y oís No es un apóstol El que te da La salvación No es un apóstol El que te da La virtud Para predicar No es un apóstol El que te da El ministerio Sino Es Cristo mismo Por Espíritu Santo Mira el testigo Te lo voy a leer Hechos 5 29 Y con esto Cierro el video Y después De saludarlos Perdóname Que no saludé Porque me emociono Con la palabra Hechos 5 29 Y respondiendo Pedro Y los apóstoles Es menester Obedecer a Dios Antes que a los hombres El Dios De nuestros padres Levantó a Jesús Al cual vosotros Matasteis Colgándole En un madero A este A Dios Ensalzado Con su diestra Por príncipe Y salvador Para dar Arrepentimiento Para dar A Israel Arrepentimiento Y remisión De pecados Escucha el verso 32 Y nosotros Hablando de los apóstoles Somos testigos Suyos de estas cosas Y También El Espíritu Santo Al cual El cual Le ha dado Dios A los que Le obedecen Hermano y amigo Que me escuchas Tienes el Espíritu De Dios Si lo tienes Es porque Jesús ascendió A los cielos Si lo tienes Si muere En ti El da testimonio Del mensaje El Evangelio No es Creer a lo que Dice un libro O que Necesita un apóstol Para creer A lo que Dice El librito Letra muerta Está con nosotros El Consolador El cual Es testigo De la resurrección En que sentido Pastor Estaba el Espíritu Presente ahí Para mirar El Espíritu De Dios Todo lo escudriña Pero es testigo En el sentido De que Cristo muere Resucita Se aparece Por 40 días Asciende a los cielos Y les dice No se vayan Porque les voy a enviar El Consolador De momento En que una persona Crea el Evangelio Y recibe Su Santo Espíritu Es testigo Juntamente Con los apóstoles De la resurrección De Cristo Déjame saludar Ya para despedirnos Gamaliel Baez Antonio Sarabia Liz Bernal Sergio Antonio Campos Gracias por estar Con nosotros Hombre El Pastor Samuel Valverde Un gran maestro De Biblia No por hombres No por un apóstol Vivo Sino por Espíritu Santo Dios le bendiga Pastor Mike García Fanny Mengo Jesse de Cázares José Carrillo Michael García Sara Ek Miguel Ángel Flores Pastores Heredia Yasmín Morales Ramón Rodríguez Víctor Manuel Edgar Martínez Ernesto Tavizón La hermana Jacqueline Gil Lo felicito Por ser valiente Ya había leído yo eso Mendoza Gil Lupita Tirado José Santos Espinosa Armando Orozco Víctor Manuel También el fundamento De los apóstoles Es lo que Ya sabían como judíos Que es la ley Y los profetas Bueno vamos a seguir Con el tema hermano Víctor Manuel Porque mira Bueno de una vez lo digo El fundamento De apóstoles y profetas Es Cristo mismo No son ellos No son ellos Si no es Cristo Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que ya está puesto Entonces Si tú Quieres Hablar De Efesios 2 20 Edificado Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo Mismo Significa lo siguiente Apóstoles del antiguo Testamento Lo señalaron a él Perdón Profetas Y un profeta Del nuevo pacto Llamado Juan Bautista O que lo introduce Lo señaló Después El señor escoge 12 Para ser los testigos De su fundación De la resurrección O sea de la De la De la victoria Sobre la muerte pues Porque si Cristo No resucitó La fe es vana El fundamento es Cristo murió Resucitó Conforme a las escrituras Y nosotros somos testigos De eso Pero no solamente nosotros También el Espíritu Santo Entonces Edificado Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Simple y sencillamente Quiere decir Edificado Sobre la doctrina De apóstoles Y profetas ¿Cuál es la doctrina? Cristo murió Cristo murió Conforme a nuestros pecados Resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Apareció Estableció Estableció Doce Para predicar Esta verdad Está sentado Como mediador A la diestra Del padre Ese es el fundamento Fundamento O la doctrina O la doctrina En el siguiente video Quizá mañana Te voy a A llevar por las escrituras Con la palabra Fundamento Para que veas Que se trata De Edifiquete Sobre la doctrina De apóstoles De apóstoles Y profetas Y la doctrina De ellos Es Cristo Mismo Amén Dios te bendiga Vamos a ver Con esta musiquita Con esta musiquita